Y ahora, escúchalo Y empieza Cerveza, cerveza Porque el sentimiento continúa Desde la Laquís ¿Quién? La Laguna Piura Corjito Cañote Y sabor Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Que hace perder la cabeza Cerveza, cerveza La que cura mi tristeza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Cantinero Cantinero Ay, cerveza Torito Para curarme de la tristeza Cerveza Cerveza, cerveza J, J Producciones J, J Producciones Perder la cabeza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Cerveza Abra la puerta cantinero, abra la puerta cervecer Traiga cerveza, traiga cerveza, bien heladita Abra la puerta cantinero, abra la puerta cervecer Traiga cerveza, traiga cerveza, bien heladita Traigan cerveza, traigan cerveza, bien heladita Traigan cerveza, traigan cerveza, bien heladita Estos son, aquí están, los chicos de Tormenta